Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad vamos a preparar masa sable, una masa súper versátil que podemos tener frizada y lista para utilizar. Con ella podemos hacer estos alfajores, galletitas y también sirve como base para tartas dulces. Una receta para guardar un básico que no puede faltar en tu recetario. Veamos los ingredientes que vamos a necesitar. 150 gramos de manteca o mantequilla, 100 gramos de azúcar impalpable o glas, una pizca de sal, tres yemas de huevo, una cucharada de esencia de vainilla y 250 gramos de harina cuatro ceros. Chequeen el punto pomada de la manteca, está a temperatura ambiente y la consistencia es como una pomada, está fría pero maleable. Y en cuanto al azúcar es glas o impalpable porque da una terminación más lisa, pero se puede utilizar el azúcar común, lo que da un aspecto más rústico, no quita que quede exquisita la forma en que utilices esta masa. Lo primero que vamos a hacer es cremar la manteca con el azúcar hasta blanquear, lo que significa es que la mezcla se torne blanca, lo pueden hacer con batidor de mano, cuchara de madera o batidora eléctrica, yo lo hago en mano para que vean que es re fácil de hacer. Importante tamizar los secos, en este caso el azúcar impalpable. Si les gusta este tipo de vídeo, suscríbanse a este canal, síganme en instagram para más recetas, tips y consejos. Y hablando de tips, les voy a tirar un tip, si esta masa la quieren hacer de chocolate, tienen que sustituir el 10 o el 15% de la harina por cacao amargo. Y obvio si tienen alguna consulta, sugerencia, lo que quieran, me lo dejan en comentarios y se los estaré contestando. Una vez que cremamos el azúcar con la manteca o mantequilla, nos queda con esta consistencia y color. Agregamos las tres yemas de huevo y si no pueden o no tienen tres huevos, otro tips más. Pueden reemplazar por un huevo grande, cambia pero queda re bien la masa. Integramos todos los ingredientes y no se asusten, si se separa la preparación, porque el huevo al tener contenido de agua en contacto con la grasa de la manteca, se dispersa, pero mezclando se integran bien todos los ingredientes. Ah, y perfumamos con esencia de vainilla, pero también lo pueden hacer con ralladura naranja o limón. Es importante que se recupere toda la mezcla de los bordes, para eso la espátula es genial. Ahora uniremos los secos, la harina junto con la sal. La sal se usa para realzar los sabores. Tamizamos los secos uniéndolos con la mezcla anterior. Integramos los ingredientes sin amasar. No queremos que se desarrolle el gluten y así las piezas no se deformarán en la cocción. Pasaremos a fresar, pero ¿qué es eso? Aplastar la masa sobre la mesada con la palma de la mano para ligar bien todos los ingredientes. Lo ideal es hacerlo dos o tres veces, para no transferir calor con las manos a la masa que tiene manteca y cambie su consistencia. Chequeen cómo tiene que quedar la masa. Ahora está muy blanda y para saber si está bien hecha, lo que tenemos que hacer es tocarla con las manos y que no se pegue. Estas masas tienen que reposar. Para ello, extendimos un film o una bolsa de nylon, colocamos la masa y la estiramos parcialmente para que sea más fácil el proceso cuando la saquemos de la heladera. Estará en reposo mínimo 30 minutos, ya que la harina se tiene que hidratar y para que tenga más estructura al estirar, debido a que la manteca va a tomar cuerpo. Miren luego reposo cómo queda esta masa, bien dura. La voy a dividir en dos partes para poder trabajarla mejor. El grosor ideal es de medio centímetro. Estiramos entre film o bolsa de nylon. También lo pueden hacer sobre papel manteca. Esto es para que quede más lisa la superficie y no se pegue al rodillo o palote. Tenemos reservado harina. Aquí tengo una serie de cortantes. Vamos a hacer bases de alfajores y galletitas. Empezaremos haciendo las bases para alfajores. Vamos a pasar el cortante por harina y cortamos. Este paso se hace para que salga bien limpio el corte, es decir que quede bien prolijo. Si no tienen cortantes, pueden utilizar vasos, copas, etc. Aquí la creatividad la ponen ustedes. Cortamos y directamente lo llevamos a la placa levemente enmantecada. Ya que la preparación tiene manteca, no sería necesario, pero prevenir siempre. Luego de cortar, juntamos los restos, los colocamos en film y a la heladera nuevamente. La masa va perdiendo calidad, lo que significa que la recuperamos y seguimos haciendo deliciosas galletitas alfajores. Todo se aprovecha. Cuando ya tenemos todo en placa, el horno tiene que estar precalentado 170-180 grados Celsius, es decir, un horno moderado. Podemos llevar unos 5-10 minutos al freezer para asegurarnos que no se deformen. Si lo hicimos bastante rápido, las vamos a llevar a hornear unos 20 minutos. Demoró en mi horno convencional común, es decir, los que hay en todas las casas. ¿Cómo sabemos cuándo están prontas? Cuando se doran los bordes levemente. Las dejamos quietitas, que enfríen fuera del horno. En caliente están muy frágiles y tienden a romperse. Aquí está toda la producción y ahora manos a la obra. Ahora, obviamente se pueden comer así, pero nos pusimos creativos. Vamos a hacer glase real. Tenemos azúcar impalpable, colorante líquido, colorante en pasta, jugo de limón y agua. El primero es colorante líquido. Comenzamos colocándole al azúcar el colorante. Luego agregamos agua o jugo de limón y vamos mezclando bien para que no queden grumbos. Y listo. Como medio líquido pueden utilizar agua, leche, jugo de limón, jugo de naranja. Es muy fácil, la consistencia tiene que quedar medio densa. El segundo glase será con colorante en pasta de color rosa. También teñiremos el azúcar y agregamos cantidad necesaria de líquido. Y listo. Por último haremos uno clásico. En este caso agua y azúcar impalpable sin colorear. Listo, los glacés empezamos a decorar. Comenzaremos haciendo un alfajor. Les comento que las tapas tienen que estar bien frías. De lo contrario se correrá el glacé. Que recuerden debe estar denso. Lo vamos a decorar con lo que tenemos en casa. Ya saben que siempre les doy soluciones de este tipo. Así que necesitaremos un palito de brochette o un escarbadientes. Tomamos mezcla, vamos delimitando los bordes. Luego rellenamos el interior y listo. Dejamos secar bien el glacé. Luego lo que hice fue bañar sobre el plato con glacé. Esta galletita rosa. Y la otra, el mismo método que con el glacé rojo. Nos podemos ayudar también con el palito de brochette para acomodar los detalles. Pasaremos a armar el alfajor. En este caso puedo utilizar para abajo alguna tapa que tenga algún desperfecto. Yo en este caso lo voy a rellenar con dulce de leche. Pero puede ser con lo que ustedes quieran. Mermelada, nutella. Yo lo hago con manga. Lo pueden hacer con cuchara. Podemos repasar los bordes con un cuchillo. Y nos queda así. Miren lo que es este mega alfajor pocho. Riquísimo. Te lo comes todo. Miren la pantalla. Ya no digan que no les apetece comer un alfajor como este. Para los alfajorcitos hacemos lo mismo. Empezamos rellenando desde los extremos hacia el centro. Y emprolijamos los bordes. También podemos espolvorear con azúcar impalpable. Y listo. Miren como queda esta divinura. Estos alfajores hermosísimos. Y bueno gente. Ya llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Que lo prueben. Lo hagan. Y me cuenten por las redes sociales. Por aquí. Que tal les salió. Que les pareció esta receta. Y nos vemos en el próximo video. Chau.